¿Con Gustavo Adolfo viéndola a cada instante? Gustavo Adolfo me ama. Ah, no. Lo de todas las mujeres enamoradas. ¡Se ciegan! ¡Se ciegan! Es... tú ves solo las caricias que te da. Y tienes miedo de adivinar las caricias que... ¡Cállate! No quiero saber nada. Aunque no te agrade la idea, yo la acepté. No quiero oír más, te lo suplico, Iván. Quiero ser feliz en un mundo de mentiras. Déjame vivir en la mentira. Tu obligación es defenderte. Yo tengo fuerzas para luchar y no quiero luchar. Quiero vivir, ¿entiendes? Amo la vida, amo a Gustavo Adolfo. Quiero vivir, aunque sea una felicidad de fantasía. Bueno, si lo deseas así... Es pedir demasiado. No sé cuánto puede durar la fantasía. Hasta mi muerte, si es necesario. Es tu vida. Tu decisión. Lo que pasa, Alba, es que... te quiero demasiado. De verdad. Haré lo que tú digas. Gracias, Iván. Eres tan bueno conmigo. Sabes, le pediré perdón a Gustavo Adolfo. Tal vez tenga razón y la culpa sea mía. ¿Qué le dijiste? Nada, es que como conozco tanto a la colorina, la estaba besando y él nos sorprendió. Pero no te preocupes, yo lo arreglaré. ¿Qué dijo cuando los vio? Nada, nada palabra. Además, lo importante no fue lo que dijo, sino lo que leí en su mirada. Yo conozco a Gustavo Adolfo, encontraré una buena disculpa. No te preocupes. ¿Qué duermas bien, mamá? ¿Qué viste en su mirada? Contéstame. ¿Qué viste? ¿Amor? Celos. Era la mirada de un hombre celoso. Por eso me echó de la casa. ¿Por qué estás celoso? ¿Qué viste en su mirada? Contéstame. ¿Qué viste? ¿Amor? Celos. Era la mirada de un hombre celoso. Y por eso me echó de la casa, porque estás celoso. ¿Estás seguro? Alba. Completamente seguro. Me avisó mi hijo que usted deseaba verme. Hablar conmigo. Sí, señora. ¿Sabe quién soy? Tengo una idea. Usted es el dueño del lugar donde cantaba la colorina, ¿no? Donde tiene un contrato vigente, señora. ¿Quiere hablar conmigo o prefiere hacerlo con mi abogado? Me da lo mismo. Quiero saber qué pasará con ese contrato. Es lógico. Lo que no es lógico, es la hora. No acostumbro a hablar de negocios a esta hora. Bueno, aproveché que Rita venía a ver a la colorina. Me gustaría arreglar ese asunto rápidamente. ¿Qué pide usted por ese contrato? ¿Por todo? Bueno, por los nueve meses siguientes. ¿Quiere usted traerlo mañana? Si es una oferta conveniente, puede que me interese. Bueno, desde luego, le voy a hacer un precio especial. ¿Puedo atenderlo después de las dos de la tarde? Me parece muy bien. Ya sabía que con usted me entendería. Los dos somos prácticos. Imaginaba que en algo nos pareceríamos. Ha sido muy grato tenerlo en mi casa. Buenas noches. Señora, ¿puedo esperar a Rita? Desde luego. Pero afuera. En el vestíbulo. Lamento no poder acompañarlo. Lo espero mañana para que esa operación se realice. El contrato debe ser legal. Yo respeto todas las leyes. Y hasta pago por quitarme la basura de encima. Señora, todo está bien, pero... Eso de la basura no me gustó nada. ¿Lo dice usted por mí o por la colorina? Ay, ya deja de jugar a los detectives y las adivinanzas. ¿Qué te importa todo lo demás? No importa. No me gusta lo que dijo Iván. Pero te agrada la casa. ¿Qué digo casa? Con ese jardín es un palacio. Todo es maravilloso. ¿Y tú piensas que si Iván pensó, que si Iván no pensó, que si esto, que si lo otro? Ay, deja eso. Te conviene el negocio y basta. No, 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 no basta. Mi hijo no es una mercancía. Colorina, no te engañes. Para ellos sí lo es. Que te den harta lana, eso es lo que importa. Rosa, no seas loca. Yo creo que debería de irme. Eh, serías tarada si quisieras ahora cambiar de idea. Aquí estás como una reina, mana. En un mundo que solo soñaste viendo películas. ¿Qué te importa, Iván? Ni Gustavo Idolfo, ni nadie, ni... Bueno, ni siquiera yo. Solamente tú y la ruca y que te den la lana. Piénsalo, piénsalo. Ay. Ahora tómate tu café que te hice y acuéstate. Olvida todo y duerme como un angelito. Ey. ¿Cuándo vengo a buscarte para que salgamos, eh? No sé. Llámame por teléfono. Ajá. ¿Y si Iván te vuelve a molestar? Acuérdate que no estás sola, manita. ¿Eh? Todo va a salir bien, Colorina. Bueno, llámame mañana, pero tarde. Y salúdame a Matías. Matías, debe estar con la vieja. Quiere sacarle dinero, pero se me hace que se va a ir por un tubo. Con permiso. Estoy esperando a Rita. Oye, ¿no habría un café por ahí? Sí, sí. Claro, ahora se lo traigo. ¿Ya están durmiendo todos? No. No, don Guillermo está en su cuarto y creo que el joven Gustavo Adolfo está en el comedor. ¿Quiere que les avise? No, no, no hace falta. Hola, Lupita. ¿Lista? Lista. Gracias por todo, eh, linda. No hay de qué, señora. ¿Oíste, Matías? Señora. Aprende. Ah, mañana llamaré a Colorina. Buenas noches. Sabe, el café otro día. Lupita. Avísale a Gustavo Adolfo que quiero verlo. Estoy ocupada. Avísale. ¿O quieres otro cariño? Ya le fueron a contar, señora Alba. Pero lo que le contaron es mentira y su hermano es poco serio. ¿Por qué? Porque me tomó la fuerza. Y de Gustavo Adolfo. Pues ya hablamos de eso, no debe tener. De usted, no. De Gustavo Adolfo, sí. Ay, olvídelo. Pues en el fondo, siente vergüenza de mí. Quiere un hijo, pero no me quiere a mí. Si yo pudiera creerlo. Si pudiera estar segura. Ay, mire, señora, las dos ya hablamos. No nos odiamos, al contrario. Yo no estoy aquí para quitárselo. Gustavo Adolfo podrá llegar a tener... pues otras mujeres, eh. Eso no lo sé. Pero yo, yo se lo juro. Nunca. Aunque no sea una señora como usted, créame. Nunca haría una cosa así. Mientras yo viva. Mientras usted viva. Y ahora no sé, váyase, por favor, porque se va a resfriar. Gracias. No haré caso a nadie, sino a usted. Eso está mejor. Ahora, señora, vaya, se quiere... No sé, usted me pone nerviosa. Me hace sentir muy pequeña. Por favor. Sí, sí, perdón. No debí venir. Pero una mujer hace muchas tonterías por amor. Creo que las dos nos parecemos. Sí. Sí puede ser. Solo en eso. Porque hay algo tremendo que nos separará siempre. ¿Gustavo Adolfo? No. Usted vive luchando por vivir. Y yo he vivido deseando morir.